Mr. Latech es un marketplace en el cual las MIPES salvadoreñas van a poder vender sus productos no solo para el resto salvadoreños sino para el mundo entero y la banca tradicional podrá financiar esos pedidos que tengan ellos solamente teniendo un score sin necesidad de revisar el buro ni nada por el estilo, solo viendo que hay pedido y que hay la necesidad de financiación. Hola, soy Nelson Chicas, represento al equipo de Cardinal. Nosotros como Cardinal hemos detectado que la gente tiene dificultades para utilizar Bitcoin por los diferentes nuevos conceptos que implica y queremos ofrecer una forma fácil de cómo poder utilizar su Bitcoin a través de una tarjeta de débito virtual que a la hora de pagar debita automáticamente de una wallet de Bitcoin. Así todos pueden pagar de forma regular como están acostumbrados sin tener que aprender todos esos conceptos iniciales. I'll say follow up the news and you know jump in and participate in this event. It's really a great opportunity and a great experience.